Bien, entonces, qué bueno que estén viniendo a la universidad, además el tiempo ayuda para tener clases con menos frío, y ahora más encima hay calor, así que les doy la más cordial bienvenida a quienes vinieron acá, especialmente a los que vinieron, las que vinieron, y también a los que están en sus casas, y las que están en sus casas. Bien, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, que va a estar dedicada a lo que se llama detección de objetos. Para mí es quizás uno de los temas más entretenidos de deep learning, de las cosas que se pueden hacer de forma tan tan fácil hoy en día. Realmente se van a quedar impresionados con los resultados que vamos a tener hoy día, con métodos bastante, bastante simples. Ya, lo que vamos a ver entonces es detección de objetos. Detección de objetos se refiere a que ustedes tienen una imagen, y en la imagen hay objetos que ustedes quieren detectar. Por ejemplo, lo vamos a ver en la clase de hoy, un problema para detectar los ojos y la boca de una cara. Entonces, ¿cómo entrenar un modelo para que detecte los ojos y la boca de un modelo, de una cara? Pudiera ser también que detecten autos, peatones, señales de tránsito, etcétera. Entonces, en una imagen puede haber un montón de cosas, y detectar objetos significa que ustedes van a ver, van a hacer un rectángulo de dónde están las cosas que están presentadas. detectando. Les tengo una presentación. La clase del día de hoy va a estar dedicada a este tema. Va a haber harto de consejos prácticos. y vamos a ver también una serie de cosas que les he pedido en el día de hoy, ¿ya? Como se acabó el receso, quizás he exagerado un poco en cuanto a las peticiones, pero es el curso, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer lo que es el... A ver si esto me funciona. Ya. Detección de objetos, ¿todos ven? ¿Sí? Bien. Entonces, detección de objetos, se diferencia de lo que es clasificación. Antes habíamos visto que en una imagen había solamente una clase, y vimos ejemplos de lunares cancerígenos, vimos ejemplos también de peatones, peatones con bicicleta, no peatones, que fue el último ejercicio que hicieron. Eso es, en una imagen hay un solo objeto que nos interesa. Está lo que es clasificación y localización, que digamos, tenemos que decir con un rectángulo dónde está lo que hemos encontrado. Está lo que es detección de objetos, que es lo que nos compete el día de hoy. La clase del día de hoy está dedicada a eso, que es hacer un rectángulo dónde están los objetos que nos interesan. En este caso, los objetos que nos interesan son perro-gato, ¿ya? Y ahí se está haciendo un rectángulo en cada una de las cosas. Existe también lo que es la segmentación, que lo vamos a ver también después, en que uno hace el contorno del límite de donde termina el objeto, y eso se llama segmentación, y vamos a ver después algunos algoritmos que hacen segmentación. Bien, la diferencia entonces, y esto es con un ejemplo de temas de la investigación que hacemos en la Universidad Católica, lo que es clasificación de imágenes, el ejemplo está arriba, hay solamente una imagen con un objeto, solamente un objeto en una imagen, perdón, en este caso es una pistola, y el clasificador, que en este caso sería un CNN, que fue lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, diría, esto es clase 1, por ejemplo, que es pistola. Clase 2 podría ser esta estrella ninja, etc. En un problema de detección de objetos, que también se le conoce como image detection, vamos a hacer entonces un rectángulo en cada uno de los objetos que encontramos, hacer un rectángulo significa entregar cuatro valores, las coordenadas de la esquina superior izquierda y las coordenadas de la esquina inferior derecha, cuatro valores, y hay que decir también la clase, ¿ya? En este caso, ¿a qué clase está perteneciendo este rectángulo que hemos encontrado acá? ¿O a qué clase está perteneciendo este que está acá? ¿Ya? Entonces son cinco cosas que habría que entregar como output. Y estas cinco cosas es por cada objeto encontrado. Si yo a este modelo le paso una radiografía, por ejemplo, de una mochila con cuadernos, lápices, y que no hay nada peligroso, no debería arrojar nada, vacío, ¿ya? Sin ningún rectángulo. Bien, el método clásico, y aquí, por favor, lo que es clásico en Deep Learning es de hace cinco o seis años, ¿ya? Esto no es filosofía, no es ciencias sociales, en que lo clásico podría ser de los años 60, o incluso de los griegos, etc. No. Acá, lo que uno aprende hoy, probablemente no va a servir el próximo año. Les cuento que he estado en la semana del receso actualizando todos los códigos que tenía para este curso, ni uno me funcionó. O sea, tuve que actualizar las librerías, y todo lo que está hoy día en la página web funciona. Los he corrido, están en el collab, así que aprovechenlos mientras funcionen. Y después aprendan a cómo mejorarlo, porque va a haber una librería que tiene una versión distinta a la requerida, y se les va a caer en alguna parte. Entonces, eso es un tema en esto. Bueno, volviendo a la clase, el método clásico que se usaba era un método que se llama ventana deslizante, con CNN, que es muy sencillo. Voy a hacer un ejemplo de detección de fallas en estas ruedas de aluminio, en la que he trabajado mucho tiempo. Ahí hay dos pequeños defectos. Probablemente no los alcanzan a ver muy bien. Voy a hacer acá. Ahí se ve uno muy pequeño. Y aquí vendría estando otro. Este quizás se ve un poquito más. Entonces acá, la idea es hacer un algoritmo que detecte eso. Y que todo el resto, donde no hay ninguna burbuja, sería el defecto que diga no hay nada. Vamos a ver con un ejemplo de prueba, que es esta rueda que está acá. Que hay tres pequeños defectos que casi no se ven, que están ahí, pero existen. Y el algoritmo de Sliding Windows lo que hace es que entrena, con ventanitas muy pequeñas, en este caso son de 32 por 32 píxeles, un CNN que tiene dos clases. Defectos, no defectos. Si ustedes logran ver a la izquierda, van a ver cuadraditos de 32 por 32, y cada uno de ellos tiene un defecto. Y a la derecha, cuadraditos de 32 por 32, que no tienen defectos. Entonces eso lo hacemos con un CNN, que fue lo que aprendimos en las clases anteriores. Y tenemos entonces un modelo que es capaz de decirnos cero o uno por cada ventanita de 32 por 32. Les dirán, ¿eso para qué sirve si la imagen es de mil por mil? Bueno, se usa la técnica de Sliding Windows, después de haber entrenado este CNN. La técnica de Sliding Windows, vamos a ir posición por posición. Y en cada posición se evalúa el CNN con esa ventanita de 32 por 22, y nos va a entregar entonces por cada posición un cero o un uno. ¿Ya? Ya estarán pensando que esto es lento. Sí, es lento. ¿Ya? Y peor, no entrega resultados tan buenos como lo que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces acá, el método de Sliding Windows entrena con dos, en este ejemplo, dos clases, la cero y la uno, y después barre la imagen en posición por posición, y va preguntándole al CNN si es cero o uno. El CNN evalúa rápido. Son puras operaciones fáciles y rápidas, pero como son tantas evaluaciones y la imagen es grande, esto se vuelve lento. El resultado sería algo así como esto. Y aquí está poniendo en rojo, donde no hay defecto. O sea, aquí por cada posición, el clasificador está diciendo rojo, no hay, y está diciendo verde, sí hay. Y ustedes aprecian acá que hay, en la zona de defecto, van a encontrar acá estas marcas verdes, y también se equivoca por acá. ¿Ya? Igual se equivoca solamente en una posición, y aquí uno puede hacer Image Processing, decir, bueno, si apareció solamente un puntito verde, lo eliminamos porque no es significativo, veamos las zonas que tienen más puntitos verdes, y ahí uno podría decir, estas son las tres fallas. ¿Ya? Y podemos entonces obtener buenos resultados con esto. ¿Ya? Esta sería la técnica, entonces hacemos una ventana deslizante, en cada posición evaluamos el CNN, y después hacemos una técnica de procesamiento de imágenes, un poco de morfología, y decimos al final si hay o no hay. ¿Ya? Eso sería como los primeros pasos. Vamos a ver qué se hizo después. ¿Ya? Y esto qué se hizo después. Este trabajo me parece que es como del 2015, algo por el estilo. Se hizo una cosa que se llama RCNN. CNN viene de Convulsional Neural Network, eso lo sabemos, y R viene de regional. ¿Ya? Viene de región. Lo que vamos a tener es un primer paso, la entrada es nuestra imagen, vamos a tener un primer paso que no está basado en Deep Learning, sino que está basado en técnicas de procesamiento de imágenes avanzadas, en que nos propone regiones. Dice, aquí puede estar pasando algo. ¿Ya? Este método que propone está sacado de este paper, que es una búsqueda selectiva, es del 2012, que va agrupando, y por cosas de área, de propiedades, de regiones vecinas, las va haciendo cada vez más grandes, y tiene ahí propuestas de objetos. En esta parte de acá, entonces, que es la propuesta de regiones, se proponen alrededor de 2.000 regiones. Y esas 2.000 después se pasan a un CNN que está entrenado para estas clases. ¿Ya? Entonces aquí, en este ejemplo, se ha entrenado una CNN para estrellas ninja, pistolas, cuchillos, etc. Y eso es lo que está acá. Por cada región propuesta, yo voy a tener una CNN que me va a estar diciendo qué clase es. Me puede decir que no es ninguna. ¿Ya? Quiere decir que la región propuesta no era importante. Y después, el paper original hace un SVM. Ah, ya. El paper original, después de la penúltima capa, no hace una red menor, sino que prefiere un SVM. Este es un clasificador. Y después tiene un módulo dedicado al bounding box que trata de ajustar un poquito con alguna función de pérdida cuál es el mejor bounding. ¿Ya? Esto fue el RCNN. Y hay versiones modificadas de esta, que es el FAST RCNN, que logra eliminar la parte de proponer regiones, sino que todo eso lo pasa a una red convolucional. Entonces tenemos una CNN, atención acá, que está entrenada para proponer regiones de interés, y después de estas regiones de interés se hacen los pasos que les había dicho antes, una CNN que logra clasificar. Esto fue como el primer gran paso en lo que es detección de objetos, en que teníamos una red entrenada para detectar los objetos que nosotros queríamos. y fue un cambio como importante dentro de cómo se enfocaba este problema. Sin embargo, son dos pasos. ¿Ya? Y hay varios modelos que salen de este, que son dos pasos. Uno, proponer regiones, y otro, clasificarlas. Entonces ahí hubo otro grupo de investigadores que se fueron por otro lado y proponen lo que es Disculpen, proponen lo que es el YOLO. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a usar en el curso. Existen modelos que tienen como un desempeño parecido y en algunos casos mejor que el YOLO. Vendrían estando el Retinanet, el SSD. Están saliendo ahora algunos nuevos basados en Transformers, etc. Y esos no los vamos a ver, pero ustedes podrían estudiarlos por su cuenta y sobre todo ver cómo se usan y cómo se entrenan. Nosotros nos vamos a dedicar en el YOLO que a mi modo de ver está ofreciendo resultados muy, muy buenos. Hay una página web que está dándole mantención constante y proponiendo nuevos modelos. Hay un grupo que está desarrollando esto que lo ha hecho bien. Y los ejemplos que tengo son con esto que ustedes realmente van a hacer llegar y usar. O sea, ustedes no me creen, pero el miércoles ustedes van a hacer un detector de mascarillas. Y uno dice, ¿Pero cómo? Sí, se puede hacer en una hora un detector de mascarillas. Así de fácil. Quizás en menos tiempo. Lo que vamos a ver hoy día, el ejemplo base es detector de ojos-nariz y también se los voy a mostrar que está bastante fácil cómo se implementa. Bien, ¿qué hace YOLO? YOLO significa you only look once. Tú solamente miras una vez. ¿Ya? Que viene de una canción en inglés que si, que YOLO significa, no me acuerdo qué era, pero era una cuestión, ¿alguien lo sabe o no? You only live once. You only live once, ¿no? Eso, que tú solamente vives una vez. Que también es cierto. ¿Ya? Entonces acá, el you only look once significa que uno mira la imagen una vez y detecta. Y esto le da un golpe a los otros métodos que tienen dos pasos. Miran una vez para proponer las regiones, que son potencialmente objetos. Miran una segunda vez para decir qué clase de objeto es el que están mirando. ¿Ya? Entonces este es de una. Y por eso, además es más rápido que el otro. Porque es una CNN de una forma bastante, adelante, que está diseñada de una forma bastante astuta, hay que decirlo, que está bien hecha. Es solamente una CNN que nos entrega todo. Ahora, cuando uno dice nos entrega todo, pero ¿cómo? Si aquí hay clases, hay localizaciones, hay... Sí, nos va a entregar una CNN, se entrena, para que entregue coordenadas, para que entregue la clase a que pertenece el objeto. ¿Ya? Entonces, lo que va a entregar esta CNN es un montón de cosas. Pero es una sola, uno pone la imagen, una sola CNN, y entrega entonces las coordenadas y los objetos. Vamos a ver entonces en qué consiste. Esto es... está sacado del libro que escribí, lo pueden bajar, ¿ya? Se los dejo acá para que lo vean, pero lo que más me interesa explicarles es esto, ¿ya? Y aquí me voy a tener un ratito. Ustedes tienen la imagen de entrada y observen, esta es una CNN, estas son capitas de capas convolucionales, relu, etcétera, y al final el output, hemos estado acostumbrados a que el output es un vector de cuatro elementos y son cuatro clases. No, aquí el output es un tensor. No se asusten con la palabra tensor, es una matriz de tres dimensiones, que es ese bloque rojo que está ahí. Entonces, este tensor que se llama Q se divide en B bloques, ¿ya? Observen acá, dice 1, 2, B, ¿ya? Quiere decir que esta CNN está capacitada para detectar solo B objetos en cada celda. ¿Celda? Primera vez que lo menciono, la imagen la vamos a dividir en celdas, ¿ya? Una cuadrilla de, en este caso tiene S por S elementos, y en cada celda este modelo es capaz de detectar no más de B objetos, ¿ya? Y B es un número pequeño, no tiene por qué ser un número grande, porque no hay sobreposición, o sea, si está escondido el objeto no lo vamos a detectar, pero pudiera ser que haya objetos que estén compartiendo la celda, entonces ahí es necesario que ese B sea mayor que U. Ya, entonces, ¿qué es lo que entrega esta estructura roja? ¿ya? insisto, aquí hay R, perdón, hay B estructuras que tienen una longitud R y tienen aquí una dimensión de S por S, porque vamos a dividir nuestra imagen en S por S celdas. Lo que va a entregar es, por cada celda, nos va a entregar las coordenadas del bounding box, que son estas que están acá, XYWH, XY es el centro de lo que detectó, WH es el ancho y el alto de lo que detectó. Ahí está definido el bounding box, se puede definir como dos coordenadas de las esquinas, o como el centro con el alto y el ancho, ¿ok? Eso es lo que está escrito acá. Y va a entregar una variable P, la P es una probabilidad de que ahí hay algo que nos interesa. La P es una probabilidad de que ahí hay un objeto que andamos buscando. Si nosotros estamos buscando pistolas, churiken, cuchillos, y esa P es mayor que un número, por ejemplo, un umbral que sea 0.5, quiere decir que ahí hay algo, uno de esos tres objetos. Si fue entrenado para eso. Si hay un sacapuntas, un clip, la probabilidad es cero, o sea, mucho más baja, ¿ya? Porque no es el objeto que andamos buscando. Este me va a decir la probabilidad de que haya algo. Y después va a haber P1, P2, hasta Pk, porque son K objetos los que ando buscando, perdón, y me va a decir la probabilidad de que ese objeto esté ahí. ¿Ya? Entonces, si son tres clases, pistolas, churiken, cuchillos, voy a tener P1, P2, P3, y me va a decir la probabilidad de que haya una pistola, de que haya un churiken, o que haya un cuchillo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esta estructura que tengo acá, yo la leo, esto se genera al tiro, o sea, se genera en menos de 0.01 segundos. Se genera una vez entrenado, el entrenamiento puede ser laborioso. Se entrena, y me va a entregar entonces por cada celda un vector. Con coordenadas, probabilidades, y ahí yo tomo la decisión. Si la probabilidad es menor que no sé cuánto, digo, no, no hay nada. Y me paso a la otra celda y a la otra celda. ¿Ok? Algo que es importante es que el ancho y la altura del objeto que está detectando puede ser más grande que la celda. ¿Ya? Atención. Si yo tengo celdas de, no sé, 40 por 40 píxeles, pudiera ser que el ancho del objeto que encontró es de 100%. ¿Ya? Eso es posible. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, en esto que es la detección de este gato que está acá, que tiene cara de gatito, ¿no? Es muy joven este gato, para decirle gato. Este gato que está acá, va, las salidas son todos esos bounding boxes que tienen una probabilidad de ser gato. Y al final lo que uno hace es jugar con estas ventanas para lograr construir basándose en el mapa de probabilidad. Ojo, hay un valor P en cada celda que me está diciendo si hay o no hay algo. Yo puedo armar el máximo y el mínimo y encontrar un bounding box de cada objeto. ¿Ya? Entonces, eso es YOLO. Ustedes miran solamente una vez la imagen. Entra la imagen, pasa por la CNN y después le da una estructura enorme de números que hay que leerlos y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora no sé si hay preguntas porque ahora me voy a meter ya a la parte práctica pero así de cajón. ¿Dudas con respecto a esto? Primero los que están aquí en la sala. Aquí hay una experta en YOLO que Susana ha trabajado harto en eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas de los que están en sus casas? ¿No? Ya. Entonces, continuamos. Ejemplo. Detección de ojos y boca. ¿Ya? Y esto es impresionante. O sea, vamos a ver ahora en 10 minutos cómo se puede hacer un detector de ojos y boca. ¿Ya? Primero vamos a tener aquí la verdad la parte más laboriosa es la base de datos. La parte más laboriosa es que ustedes tienen que encontrar una base de datos que tenga suficientes ojos, suficientes bocas y se tienen que dar el trabajo de anotar las anotaciones es que ustedes marquen cada ojo y cada boca. Esa parte en algunos problemas puede demorar meses. Si ustedes quieren hacer un buen detector de ojos y un buen detector de bocas porque el debería es simple, o sea, lo vamos a hacer en 15 minutos pero es algo simple, no es tan robusto y no es tan robusto porque lo vamos a hacer con poquitos datos. Ustedes quieren hacer uno bueno, tienen que conseguirse más datos y marcar más. Bien, entonces el detector de objetos si uno pone esta imagen lo que andamos buscando es esto. Que me diga que aquí estoy usando el color en rojo cuáles son los ojos y en verde cuál es la boca. Para la implementación de YOLO necesitamos cinco cosas. ¿Ya? Y esto es para cualquier YOLO que vayan a usar. Uno, la base de datos de imágenes. Dos, las anotaciones. Anotaciones significa las coordenadas de cada bounding box y la clase a la que pertenece cada bounding box. Son cinco números. Cinco números por rectangulito. ¿Ya? X1 y Y1, X2 y Y2 y un número que dice la clase. Eso se tiene que poner en un formato adecuado. No es que ustedes ponen esto en una planilla Excel y echan a correr YOLO. No. Y eso, lamentablemente, es con cada detector de objetos que vayan a usar. Cada uno ha sido muy creativo en cómo se ponen los datos. ¿Ya? No hay un estándar aún. Yo imagino que ese va a aparecer pronto. ¿Ya? Pero cada algoritmo ha usado el formato que quiere para mostrárselo a YOLO diciéndole, bueno, aquí están las imágenes, estos son mis bounding boxes y estas son las clases. Tenemos que definir un conjunto de training, validation y testing. Esto es típico en cualquier problema de machine learning y hay que escribir un archivito de texto que se llama archivo YML en que está la ubicación de cada uno de los tres directorios, training, validation y testing, el nombre de las clases que estamos detectando y la ubicación de no me acuerdo que son como cinco datos aquí está más pero son como cosas que entiende el algoritmo YOLO. ¿Ya? Voy a ir uno por uno. Vamos a usar como base de datos una base de datos que creamos en el curso de reconocimiento de patrones el año 2019. En esta base de datos hay personas con mascarilla y sin mascarilla hay seis fotos por persona y lo bonito que tiene esta base de datos y ahí yo fui bastante cómodo es que las caras están centradas. Yo sé que todas las imágenes tienen los ojos en la misma posición y que la boca más o menos está en la misma posición. Entonces esto yo lo hice en estos días y no marqué cada ojo sino que dije bueno los ojos están en esta posición y la boca está en esta posición en todas las imágenes. ¿Ya? Cuando hay boca porque hay mascarillas también. Y además hice una selección de personas en esta base de datos que son personas que no tienen problema en que estén en una base de datos. Aquí no hay estudiantes no hay padres de los estudiantes no hay nada. Hay ¿Cómo se llama? Hay presidentes actores esa es la base de datos. La base de datos tiene como nombre FM después viene el ID de la persona esta es la persona me voy a pasar a esta esta es la 146 146 esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 no me faltó el 6 que no está pero debe estar al lado derecho todos estos son de la misma persona tienen el mismo ID esta es la foto 1 la 2, la 3 la 4, la 5 y la 6 la 1, 2, 3 son sin mascarilla 4, 5, 6 son con mascarilla ok esa es la base de datos vamos entonces ahora con las anotaciones por cada imagen perdón que tenga un objeto a detectar ustedes tienen que poner por cada objeto 5 valores las coordenadas x1 y 1 x2 y 2 y c que es la clase en este caso es clase 0 o clase 1 y todo eso hay que hacerlo si yo en mi base de datos pongo una imagen que es por ejemplo una silla no marco nada ahí no hay que marcar nada y tampoco hay que ingresar ninguna coordenada no porque ahí no hay ni ojos ni boca que es lo que ando buscando ya esta es la base de datos que yo he creado en excel creo que la tengo abierta para que la puedan ver y acá viene el nombre la primera columna se llama file es el nombre de la imagen empieza con la imagen la persona 8 después sigue la persona 9 etc la 20 no es consecutivo necesariamente y aquí están las coordenadas el primer dato es del ojo izquierdo yo marqué con el mouse una aplicación que tengo marqué con el mouse el ojo izquierdo de una persona el ojo derecho de la otra persona y la boca si ustedes se dan cuenta este es el ojo izquierdo 74 110 84 101 que está repetido acá y está repetido acá porque como las caras están centradas tienen todas más o menos el ojo izquierdo en la misma posición entonces tengo por cada foto la foto 1 tengo tres filas una para el ojo izquierdo una para el ojo derecho y otra para la boca ojo clase 0 boca clase 1 de aquí lo mismo 001 001 después para las imágenes 4 5 6 no hay boca porque hay mascarilla entonces aquí son puros ceros y aquí ustedes están viendo 74 ojo izquierdo 74 ojo izquierdo 74 ojo izquierdo etc esto lo generan y está hecho el código que les estoy entregando de ejemplo está hecho en formato csd que es un archivo de texto que lo puede leer excel lo puede leer python sin ningún problema ok entonces esas son las anotaciones insisto esta puede ser la parte más laboriosa y más aburrida ya si ustedes se meten en un problema complicado esta parte a veces se paga se contrata gente para que ustedes estén anotando bien las coordenadas ya bien y lo que hay que hacer entonces es lo siguiente atención porque aquí viene el detalle de cómo se ponen estos datos en el formato adecuado aquí lo único que vamos a hacer es poner estos cinco datos por bounding box en una forma que lo entienda YOLO ya yo entonces tengo mi planilla excel la csv perdón que va a tener por cada fila un bounding box lo que va a requerir YOLO atención es que por cada atención que esto es bien importante por cada imagen que tiene objetos a detectar un archivo de texto ya si su base de datos tiene mil imágenes ustedes van a tener que crear al menos o sea máximo mil archivos de texto uno por cada imagen que tiene objetos a detectar si hay alguna imagen que no tiene ningún objeto a detectar no se genera el archivo de texto ¿ya? entonces esta imagen que es la que estoy usando en la presentación es la imagen 48 raya 02 quiere decir que voy a generar un archivo que se llame 48 raya 02 txt y este archivo txt va a tener una fila por objeto ¿ya? y va a tener como columna uno y el orden es este no me lo cambien porque si no el yolo no lo va a entender ¿ya? y esto no es decisión mía sino que es de los autores de yolo la primera columna sagradamente es la clase ¿de quién? del bonding box ¿ya? aquí estoy diciendo que esta persona tiene dos ojos y una boca ¿ya? si tuviera mascarilla la última fila no va en este ejemplo lo que tienen que hacer ustedes iría solo a aquellas imágenes que tienen mascarilla ¿ok? ya y aquí vienen las coordenadas x y es el centro w h es el ancho y la altura normalizados ¿normalizados por quién? por el ancho y la altura de la imagen ¿ya? entonces el x n está definido acá es el promedio del x1 y x2 si yo tengo el promedio me va a dar acá un x que está como la mitad de esto perdón y lo tengo que dividir por el x perdón x es la dirección horizontal x1 es este x2 es este xn no normalizado es esta acá y lo divido por el ancho por m entonces me van a quedar números entre 0 y 1 ¿ya? y eso es independiente del tamaño de la imagen ¿estamos? se normaliza y no se olviden que para cada imagen con objetos que se llame nombre imagen jpg png también puede ser acepta varios formatos se necesita un archivo de texto nombre imagen txt ¿ok? esto está automatizado lo que no está automatizado es la planilla excel o sea las coordenadas no no existen hay que hay que dárselas al algoritmo pero una vez que ustedes tienen esto pasar de aquí acá es una línea de código o sea un poquito más pero es algo sencillo bien después en el siguiente paso que es el paso 4 hay que definir lo que es el training validation y test y aquí tiene que estar esto en un árbol de directorios no el que ustedes quieran no tiene que llamarse así tiene que llamarse de alguna forma los nombres los nombres si se pueden cambiar pero lo ideal es poner train val test para las imágenes hay una carpeta que se va a llamar imágenes y hay otra carpeta que se va a llamar labels donde están los archivos de texto si se dan cuenta por cada imagen que hay acá con objetos tiene que haber un archivo de texto ¿ya? ok se los estoy explicando en el ejemplo que tengo esto está implementado pero para que sepan que tiene que seguir esa estructura ese es el paso 4 el paso 5 es escribir este archivo que se llama data yml que es un formato en que voy a poner en la primera línea donde está la carpeta de las imágenes de training la segunda las imágenes de validation y la tercera las imágenes de testing estoy diciendo cuántas clases tiene son dos clases ojos boca y estoy poniendo el nombre de cada una de las clases ¿ya? la clase primera que es la clase cero es ojo y la clase segunda que es la clase uno es boca y este es un archivo de texto ¿ya? ese es el paso sí y listo y ahora estamos listos para entrenar preguntas hasta acá tú tienes una pregunta en la carpeta labels están los archivos txt ¿ya? y ese es un archivo txt la pregunta es ¿qué hay en la carpeta labels? ahí están los archivos txt los archivos txt es uno por imagen y que tienes en cada fila de ese archivo txt un bounding box con sus coordenadas y su clase ¿ya? preguntas los que están en casa ¿no? ya seguimos estamos listos para entrenar y probar ya ahora nos metemos a lo que es el código y para entrenar lo que tenemos que hacer es definir un par de variables voy a escoger qué modelo voy a usar de YOLO existen muchos modelos yo les recomiendo que el primero que usen es el 5S ¿ya? el S es el más pequeño y el más rápido de entrenar ¿ya? que les puede dar una idea de qué tan bien está lo que están haciendo si esto les da más o menos bien y tienen los datos bien y qué sé yo pásense después a los otros modelos el más pesado y robusto es el X ¿ya? pero si en el S ustedes se demoran quizás como una hora entrenando con el X se pueden demorar seis horas no sé es harto más pero mi recomendación siempre cuando ustedes diseñen una solución de Machine Learning es que tengan al inicio algo muy rápido para que puedan probar y puedan saber si están por buen camino no, no pónganse un problema facilísimo cosa que si el modelo no lo puede resolver algo están haciendo mal ¿ya? una vez que dominen eso vayan complejizando y tienen que iterar ¿ya? diseño prueba corrección diseño prueba corrección y esta iteración que sea lo más rápida posible ¿ya? por eso les recomiendo que empiecen con el S el S es muy bueno también ¿ya? lo que pasa es que el X es un poco mejor ¿ya? después tienen que poner el número de épocas que van a entrenar en algunos casos basta 10 épocas 20 épocas en otros necesitan 1000 épocas depende mucho del problema en este yo lo estaba probando con 100 me queda bien después tienen que poner un archivo de configuración que es un archivo YAML que no es donde están los datos sino que este es el archivo que usa YOLO para este modelo los pesos los pesos que van a usar acá son pesos de un modelo pre-entrenado que con eso empiezan ¿ya? esos pesos son bastante buenos y les puede servir mucho como para empezar un entrenamiento no desde cero sino que con algo que es bastante decente pudieran poner acá pesos de otro modelo ya entrenado o un modelo de ustedes propio o sea yo lo que hice en estos días es que este que está acá del ojos el de la mascarilla que lo resolví ese modelo lo guardé y lo estoy usando para detectar mascarilla ¿ya? y lo que tengo que hacer acá es poner ahí ese el modelo que yo quiera Batch esto es de cada cuánto se dividen los datos para que entren es una variable típica de las del entrenamiento de CNN aquí es cada 8 ¿ya? lo pueden mover pero aquí hay un problema de memoria si lo ponen muy grande se les va a caer el tamaño de la imagen es de 256 por 256 y tienen que poner la ubicación del archivo donde ustedes definieron el número de clases como se llaman las clases y donde están las carpetas de evaluación testing y train y después ejecutan esta gran línea en que es python train punto py con todos esos valores que ustedes pusieron acá ¿ya? atención que esto se demora un poquito en este ejemplo no se demora tanto son como 5 o 10 minutos ya está algo decente y después de 100 épocas les va a decir ojo los pesos del modelo entrenado están acá en esta carpeta que se llama last.pt ¿ya? ahí están ese archivo es bien importante porque es el resultado del entrenamiento es fruto de quizás horas de entrenamiento si el entrenamiento es bueno guárdenlo porque cuando ustedes desconecten el cola perdieron todo entonces esto lo pueden bajar y lo pueden poner en alguna carpeta personal y después lo suben cuando lo quieran usar ¿ya? este que está acá es los pesos entrenados testing el testing lo vamos a usar ahora vamos a ver con qué pesos voy a probar voy a probar con los pesos últimos ¿ya? estos son los que están acá pesos del entrenamiento y con qué imágenes voy a probar con las imágenes que están en esta carpeta y aquí yo puedo poner cualquier carpeta o sea no son los datos que yo tengo pero pueden poner cualquier cosa y ponen python detect con los pesos el tamaño de la imagen el porcentaje el la confidencialidad no 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 es la confidencia perdón perdón la confianza gracias la confianza es un número entre 0 y 1 está diciendo si le pongo una confianza de 0.8 entonces va a mostrarme solo aquellos que tienen como la letra P de probabilidad mayor que 0.8 eso es hacerlo como demasiado exigente y quizás no detecte nada ¿ya? 0.4 es un buen número pero puede ser que tenga mucho falso positivo ¿ya? ese es un número que hay que poner la confianza y después ¿dónde están las imágenes? acá y aquí hay en este ejemplo hay 59 imágenes y se graban todas las imágenes en la carpeta detect y estos son resultados ¿ya? después de hacer esto me está diciendo en la imagen de la izquierda hay dos ojos y está poniendo también la confianza el score que encontró de confianza de lo que es acá está diciendo en esta persona ojo esta persona no es de la base de datos es una persona que saqué de alguna parte de internet la puse acá no está mirando de frente los ojos no están en las posiciones donde están todos los ojos de la base de datos y también lo encuentro ¿ya? y aquí está la boca está diciendo que esta es una boca con una probabilidad de 55% un ojo con probabilidad de 74% y un ojo aquí se comió esta parte probabilidad de 6 algo tiene que hacer ¿ya? y eso es vamos a ver entonces les quiero mostrar el código para que lo puedan ver bien no eso no era lo que les quería mostrar sí aquí está ya entonces este código yo los los invito a que lo estudien que lo corran y aquí está todos los pasos definición de la base de datos después viene un despliegue de alguna de las imágenes para que vean que descargó algo o sea para que vean que el paso anterior está bien hecho los bounding boxes en este ejemplo están cargados acá boundingbox.csv aquí yo uso la lidería pandas que es muy bueno para manejar tablas de datos y de acá lo que se hace es que se genera esta es una una imagen de prueba ustedes reconocen quien está ahí creo yo aquí viene el formato adecuado para YOLO es la misma slide que les presenté una explicación y acá está la generación este código es el que genera los archivos txt entonces si ustedes tienen una planilla csv con coordenadas x1 x2 y1 y2 y la clase este código que está acá les va a generar los archivos txt luego van a definir training validation testing que tiene esta estructura esta parte hace los directorios acá estoy diciendo que va a haber una división 30% testing 70 training y de ese training 10% va a ser validación ya quiere decir que de todas mis imágenes voy a tener 125 de training 14 de validación 59 de testing esto es muy humilde o sea es una base de datos muy pequeña pero funciona aquí está el archivo yml como se define si ustedes lo imprimen les da esto que es lo que tiene un archivo de texto y aquí viene la instalación del YOLOv5 es 1 2 3 pasos se cambian la carpeta YOLOv5 además esta instalación es rapidísima es un minuto no hay que cambiar la versión del tensorflow eso es hoy probablemente en un mes más esto ya no esté corriendo así que ojo con eso aprovechen este código que está vivo aún que todavía no muere ya definiciones aquí entonces defino el modelo estoy usando el modelo 5S podría ser otro pueden ver si hay otros modelos yo he escuchado que está el 6 también por ahí dando vueltas o el 5 con algunas siglas extrañas y aquí entrenan aquí quiero por favor detenerme un momento el Collab está teniendo un problema con la memoria caché con el YOLO es algo que todavía no está resuelto y cuando ustedes ejecutan el entrenamiento pudiera ser que les dé un error que diga attempt to free invalid pointer y les da un número extraño y se cae y ahí el problema no es de ustedes es de Collab ya pero solo con este error hay otros errores que los archivos no están en la carpeta que ustedes dijeron que el YML está mal definido etcétera ya son otros problemas tienen que leer bien si el problema que les está pasando es este tiene una solución la solución es que terminen este Collab y lo vuelvan a correr y si vuelve a pasar lo vuelven a correr yo esta semana jugaba harto de repente tuve que correrlo cuatro veces de repente entra la primera pero si les aparece este error no se asusten no es problema de ustedes es problema de una memoria y que no he logrado resolver cómo qué es lo que está sucediendo ya testing entonces acá está el testing lo corro y aquí para cada una de las imágenes del testing está diciendo encontró una boca ojo aquí se demora 0.006 segundos por imagen esto es muy rápido ya y después de un ratito está aquí hay un una persona que se ha colado en la base de datos ya ahí ustedes me pueden reconocer ahí están mis dos ojos y mi boca estadísticas de validación ustedes pueden correr esto para las imágenes de validación y les da estas típicas curvas de precision recall que está indicando el índice de desempeño de esto y aquí está diciendo que el MAP que es el Mean Average Precision está dando 0.5 en la validación estadísticas en el testing aquí está dando un poquito más alto no está dando también 0.5 despliegue de resultados etc aquí hay harto código que ustedes pueden usar y reusar y aquí está el dato de esto que está acá atención acá esta imagen la genera el YOLO ya es un JPG que tiene impreso esto pudiera ser que ustedes quieran tener acceso a las coordenadas de esto y para hacer eso tienen que poner en la detección esto Safe TXT con este Safe TXT ustedes van a tener archivos TXT donde están los bounding boxes ya y para leer eso este código lo he hecho yo con la lectura de eso esto que está acá ha sido dibujado sobre la imagen esto no está en la imagen sino que se ha dibujado sobre la imagen no es como el otro que está en la imagen y aquí está diciendo esto es clase 0 y esto es clase 1 ¿ya? bien voy a a seguir me queda un par de minutos hoy quiero mostrarle mostrarles rápidamente un par de ejemplos que están ya esto esto es esto es algo que quería compartir con ustedes de todas maneras ya en el en el github del curso he creado un una página donde están todos los códigos de colab que hemos visto en clase del capítulo 2 está todo ordenado y aquí están los del capítulo 3 todos estos están funcionando hoy o el viernes no sé están funcionando ya los he corrido y me he dado el trabajo de que esté actualizada con las librerías etc están los de CNN que hemos visto en la clase anterior está uno con lo que es Transfer Learning usando redes preentrenadas está lo de análisis facial todo esto está funcionando que ya lo vamos a ver en la próxima en la próxima semana detección de pose humana o sea si alguien quiere hacer ejercicio y quiere mover sus brazos aquí le va a salir un esqueleto donde está cada articulación la cabeza etc y lo de detección de objetos está acá ya el detección de ojos boca es el que acabo de ver aquí hay uno para detección de fallas este ejemplo que mostré de Sliding Windows aquí está implementado en casting no lo voy a ver ahora detección de objetos peligrosos ya aquí hay una pequeña base de datos que ustedes pueden jugar y aquí les quiero mostrar uno que es sin entrenamiento ya que es el detección de objetos en general y es esta acá se despinchan ahí y se van a encontrar con un código que no entrena no entrena sino que usa un modelo ya entrenado y este modelo ha sido entrenado para encontrar las clases de objetos en imágenes más conocidos perros gatos bicicletas autos personas etcétera ya entonces acá ustedes instalan YOLO que son estos tres cuatro pasos y vamos aquí a usar una imagen le puse Urban View que es esta imagen que está acá esta imagen ya ese no soy yo en todo caso la baje de de internet y esta imagen yo la voy a le voy a pedir a YOLO que me detecte qué es lo que hay ahí son dos líneas voy a usar los pesos ya pre-entrenados que es el YOLO B5S .pt y este es el que usaron ustedes como paso inicial para entrenar el YOLO son los pesos originales del ejemplo anterior ya aquí vamos a usar esos y aquí voy a usar el código de detección que es detect.py con los pesos la imagen es de 256 le estoy diciendo incluso que achique la imagen puede ser otro tamaño la confianza es 0.4 y aquí le estoy diciendo dónde está la imagen nueva y que me grabe los resultados el resultado es este y ojo esto se hace muy rápido esto lo detecta en un segundo y está diciendo que aquí hay unos autos ojo dice que hay autos hasta acá este de acá ya no lo detecta y y estas personas esta persona está en la lluvia y con un perro que está corriendo un poco y dice este es un perro y esta es una persona ya esto insisto es una imagen creada es un JPG que ustedes simplemente lo pueden ver pero si ustedes quisieran crear esto para tener acceso a la información en una de esas a ustedes les interesa hacer una aplicación que diga qué tan cerca está el perro de la persona de esta imagen yo no tengo esa información pero a la hora de ponerle este safe txt me está dando las coordenadas y aquí hay un código que es el mismo del ejemplo anterior en que me va a mostrar las coordenadas esto está dibujado sobre la imagen original ya y está poniendo aquí el número de la clase la primera clase en esta en este código es cero es persona uno no sé qué será dos es auto está como ordenado por los objetos más vistos en una quizás uno es bicicleta dieciséis es perro ya aquí también hay un automóvil que se detecta entonces esto también existe y no es entrenando esto es si yo les tomo una foto acá a ustedes y corro esto probablemente me indique aquí hay un notebook aquí hay una persona aquí hay una mochila y lo va a hacer lo va a hacer en un segundo bien en la misma misma línea a ver eso disculpen eso estaba acá en la misma línea me voy a ir a esto que está acá algoritmos de tracking ya y aquí hay un algoritmo de tracking que utiliza YOLO voy a ver si este ya está cargado me gustaría que esté cargado ya en este caso está el código para que ustedes puedan descargar un video en YouTube o sea un video desde YouTube lo descargan la descarga es lenta o sea a veces un video de 8 minutos puede estar el collab como unos 30 minutos descargando ya la otra es que ustedes tengan un video que ya han hecho y lo suben usando el WGET con una dirección en este caso es este video que está acá creo que esto está funcionando sí este es para mostrar vehículos vamos a ver si funciona sí ya este es el video entonces pongamos a trabajar YOLO en este tracking tracking es hacerle seguimiento el algoritmo consiste en que en cada frame ustedes corren YOLO les va a decir qué objetos están detectando les va a dar algún tipo de información como de alguna característica o algo por el estilo algún descriptor de tal forma que ustedes en el siguiente frame van a buscar en una parte muy cercana al frame anterior algo parecido ya entonces si tenían un camión abajo a la derecha en el frame 1 bueno en el frame 2 van a buscar un camión abajo a la derecha que se puede haber movido un poco pero ese camión no va a haber saltado a la esquina entonces los algoritmos de tracking se basan en eso en tratar de hacerle seguimiento eso es tracking vamos a ver si este este creo que ya está no lo voy a correr ahora porque se demora mucho aquí está haciendo la detección en este ejemplo son 901 frames y está haciendo la detección de cada uno de los frames esto no es rápido no es en tiempo real pero es bastante rápido y creo que aquí está el resultado vamos a ver este es vamos a ver si este ya vendría siendo el resultado ya y aquí que hay letras no detecta nada lo cual me parece muy bien y aquí empieza ya entonces empieza y dice que aquí hay una moto hay una persona que hay un camión las motos de acá todavía no las detecta pero ya las tiene que empezar a detectar ah no creo que motos no está detectando no sé si ahí está ya y le pone también un numerito ya por ejemplo este es el el carro 55 vamos a ponerlo por acá por ejemplo este es le puso camión vamos a ver este este es más fácil este es el carro 106 y con una confianza del 53 síganlo a ese y ese sigue siendo el 106 pero ahí ya detecta que es otro dice que es otra vez 106 pero la idea del tracking es que no se confunda con eso ya o sea como que puedan ustedes tener un poco y esto es tracking basado en object detection ya preguntas no voy a pasarles más materia porque ha sido un bombardeo de un montón de cosas preguntas hasta acá los que están acá en la sala de clases ¿no? ¿perdón? ¿cuánto tiempo toma ese collab? en bajar el video ese es lo que más toma puede ser un par de minutos y el otro no está entrenando aquí sí aquí se demora algo así como yo creo que está procesando como 4 frames por segundo más o menos es como lo que creo ya de lo que he estado viendo no es tan rápido pero es o sea tú vas a correr esto en un par de minutos no vas a estar una hora en esto ¿ya? interesante es que ustedes que esa es la versatilidad que ofrece esta librería yo aquí estoy usando en alguna parte el modelo el YOLO model que estoy usando ahí es este el YOLO V5S.pt ustedes podrían usar el modelo que van a encontrar en la próxima clase para detectar mascarillas le ponen un video y va a hacer tracking de mascarilla eso eso tendría que funcionar porque es el mismo el mismo formato de la arquitectura ¿ok? preguntas ¿no? los que están en sus casas preguntas ¿están en sus casas o no? ¿hay alguien? es que pensé que los había votado sin querer ya está bien ya tengo tres avisos ¿ya? aviso número uno el próximo miércoles vamos a hacer un detector de mascarillas ya se los mandé ya pueden empezar a trabajar ¿ya? el detector de mascarillas asuman que las mascarillas están todas en la misma posición ¿ya? y les estoy dando las coordenadas de donde están yo eso ya lo he probado y funciona harto bien lo pueden mejorar etcétera ya está eso y la entrega de ese ejercicio no va a ser el viernes no va a ser el lunes porque es feriado va a ser el martes ¿ya? o sea se los estoy dando hoy día pónganse a trabajar el miércoles en la hora de clase vamos a trabajar en esto para que me hagan todas las preguntas que quieran lo entregan el martes y me lo van a entregar el martes y no el viernes porque para el viernes les estoy pidiendo otra cosa el viernes ya lo había hablado con ustedes en una de las clases anteriores quiero que me digan qué proyecto van a hacer en el curso de deep learning ¿ya? y me tienen que contestar un cuestionario un google form en que van a escribir cuál es la motivación cuando digo motivación es para qué sirve lo que van a hacer puede tener una aplicación en la sociedad puede tener una aplicación científica etcétera pero para qué sirve lo que ustedes quieren atacar van a describir el problema técnico ¿ya? por ejemplo si ustedes están haciendo un reconocedor de animales en la selva bueno la motivación es la ecología ahí tienen que poner algo el problema técnico es reconocer este animal este otro este otro este otro este otro en una fauna vegetación espesa etcétera ahí ustedes van a decir cuál es el problema técnico después van a decir si tienen la base de datos o tienen que generarla ¿ya? si van a hacer usar redes preentrenadas o van a entrenar y son varias cositas que tienen que darme el detalle porque tengo que ver el grado de dificultad de lo que van a hacer yo estoy asumiendo que cada miembro del grupo va a dedicarle al menos 30 horas al proyecto ¿ya? entonces si ustedes me dicen vamos a hacer un detector de mascarillas no o sea suena potente ¿no? suena como que es un problema pero no si ya les estoy diciendo yo que lo pueden resolver en una hora digamos que como es el primer yo lo que van a hacer se pueden demorar 6 horas por decir algo pero no son 180 horas ¿ya? entonces tengo que ver dónde van a poner ustedes las fichas pudiera ser que el grado de dificultad esté en la recolección de los datos habría que ver si amerita gastarse este curso en recoger datos pero capaz que sea fácil recoger los datos si van a entrenar pudiera ser que no entrenen no hay problema con eso hay una cantidad de aplicaciones de personas con modelos ya entrenados si se están mirando si están hablando si estos se pelearon por ejemplo en una base de datos de que he trabajado en ese tema de un álbum de fotos de un matrimonio encontrar quién es la mamá de la novia eso es fácil o sea ustedes tienen que ver cuál es la mujer que más aparece en el álbum de fotos esa es la novia y después tienen que encontrar qué mujer con la novia es la que más aparece y que la edad sea al menos 20 años más de la edad de la novia ¿ya? pudiera ser que no es la mamá sino que es la tía que fue muy cercana ella y que hizo el papel de mamá no tengo idea pero ideas como esas se les pueden venir a la mente es sin entrenamiento pero tiene un grado de dificultad que es grande ¿ya? tienen que conseguirse el álbum de fotos etcétera ¿ya? entonces tienen que yo tengo que ver el grado de dificultad que ustedes tienen yo los invito a que hagan cualquier cosa que sirva o sea ojalá esto es ingeniería que sirva para algo para la sociedad después nos vamos a meter en el tema ético ¿ya? yo podría también con las fotos que tengo de las clases del curso saber cuáles son amigos y cuáles se pelearon a mitad del semestre pero eso no lo hago porque hay un tema ético mis estudiantes me dieron las fotos para que yo pasara asistencia no para que hubiera las relaciones entre ellos ¿ya? pero el tema ético lo vamos a ver después vayan pensándolo también si lo que van a hacer es ético o no es ético pero lo vamos a ver después ¿ya? entonces eso me lo entregan el viernes el viernes a la no sé qué hora puse y lo otro es la entrega del proyecto la entrega del proyecto lo que tienen que hacer es se entrega el 16 de noviembre en la noche tienen que mandarme un video de 4 minutos con la presentación y estoy pidiendo video porque como vamos a usar después una clase para mostrar los videos no quiero que nos atracemos en la presentación que ya esté lista la presentación un video de 4 minutos un informe PDF que tenga lo clásico ahí está en el enunciado introducción estado del arte la solución los experimentos las conclusiones y que tenga el collab cosa que yo lo pueda correr y pueda ver ¿ya? si el collab requiere entrenar para no darme el trabajo de entrenar pónganme un link de los pesos del entrenamiento ¿ya? o sea que el collab tenga las dos opciones si usted desea entrenar acá si no desea entrenar cargue esto ¿ya? para hacer la vida más fácil no sé si hay preguntas hasta acá ¿no? terminado Deep Learning que terminamos el 17 de noviembre nos quedan cuatro clases que ahí vamos a ver los temas de ética y estoy consiguiéndome a dos expositores que los he tenido en los años pasados que han sido bastante buenos y motivadores no hay preguntas los que están en sus casas ¿no? se cierra se cierra bien dime si aquí hay una pregunta de los que están afuera cuéntame para la definición del proyecto en caso de que sea la propuesta media deficiente o incompleta digamos ah yo el mismo el mismo martes les tengo que dar feedback ya ahí sabe cómo se modifica me está preguntando si la propuesta es deficiente o sea si yo encuentro que la propuesta es demasiado fácil puede ser que la encuentren muy difícil eso me ha pasado mucho que quieren hacer algo que equivale a una tesis de magistra o una tesis de doctorado este es un curso un curso que tiene 10 créditos a la semana yo les tengo que dar feedback el mismo martes después del feriado y ahí les voy a decir si luz verde o modifiquen algo ¿estamos? hubo personas que me mandaron mails la semana pasada contándome un poco el proyecto yo les pido por favor que me manden de nuevo pero usando este google form ya tienen todos acceso un google form por grupo ¿estamos? bien me quedo hasta acá entonces y nos vemos el próximo miércoles los que están en casa los invito a que vengan y así nos conocemos también ya y se la van a pasar mejor se los aseguro chao profe chao que estén bien ya